Hola a todos, aquí Isabel López desde mi oficina en el centro de Estocolmo, Sture Plom. Y bueno, pues os comento, yo, bueno, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Bueno, os comento, hoy quería contestar a un suscriptor que me preguntaba cómo dejar de juzgar y criticar en la práctica, ¿no? Y también, bueno, pues se suponía que eso tiene que ver con el control, ¿no? Bueno, si lo estás viendo este vídeo, saludos y bueno, pues espero dar respuesta a tu pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué juzgamos? Juzgamos, bueno, como ya sabéis, nosotros somos seres espirituales en un cuerpo físico, viviendo una experiencia dual, ¿no? Y esto, bueno, pues esto que quiere decir que vivimos con la... Tomamos en este mundo físico, tenemos una cierta perspectiva de las cosas que nos hacen valorarlas como buenas o malas, ¿no? Y nos crean expectativas, ¿no? Pero todo esto viene, ¿por qué? Viene porque tenemos unas creencias que nos vienen impuestas por la educación, por la sociedad, heredadas, etcétera, ¿no? Entonces nuestra mente siempre está valorando las cosas como buenas o malas y está creando unas expectativas de cómo las cosas deberían de ser, ¿no? Entonces, esto digamos que es vivir en el ego, vivir en, digamos, en la conciencia dual, ¿no? Y esto es, en principio, si no realmente has tomado toma de conciencia, pues no lo ves, porque vives en tu ego y vivimos en la conciencia dual, lo que vemos con los sentidos, y estamos en continuo, bueno, valoración de las cosas, ¿no? Como buenas o malas, en competencia, el más grande, el más fuerte, el más, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque vivimos en el ego, en la conciencia dual, ¿no? De la que aquí hablamos, pues, bastante, ¿no? De estos temas que tienen que ver mucho con la, bueno, pues, con la física cuántica, con la metafísica, con el autoconocimiento, ¿no? Es simplemente entender, o sea, son, digamos, conceptos un poco, si quieres, psicológicos, pero que es importante saberlo. O sea, vivimos en el ego, en esta conciencia dual, y que en esta sociedad, y ya al nacer, en esta experiencia física que estamos viviendo, aunque somos seres espirituales en el fondo, nuestra esencia, pues, eso lo que hace es que vivimos una experiencia muy física, en la que todo es valorado, o sea, es una experiencia muy dual, las cosas son buenas o malas, y se crean expectativas de cómo las cosas deberían de ser en base a nuestras creencias, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y esto es lo que hace, bueno, pues, esto lo que hace es que critiquemos, porque estamos criticando, porque, de alguna manera, nuestro ego quiere, digamos, siempre superarse a los demás, estamos en comparación, en dualidad con el otro, y eso es lo que hace que critiquemos, que juzguemos, estamos proyectando nuestras carencias en los demás, por ejemplo, si os fijáis, ¿no? Pues, mira, una chica que va muy bien vestida, pues, a lo mejor la primera reacción es criticarla, pero luego, realmente, cuando tienes la oportunidad, vas igual que ella, ¿no? Pues, eso es muy típico, eso es muy típico, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la ley del espejo, ¿no? Entonces, estamos juzgando porque estamos proyectando nuestra carencia, o sea, nos vemos carentes, ¿eh? Y, de alguna manera, vemos que el otro, a lo mejor, es más, o como nos gustaría que fuera, en el fondo, o porque no lo aceptamos, tiene que ver mucho con la ley del espejo, es una proyección de nosotros mismos y por eso criticamos y juzgamos, ¿no? También es una especie de, digamos, de protección de nuestro ego, ¿no? Entonces, siempre queremos, de alguna manera, bajar al otro, ¿no? Queremos sentirnos, de alguna manera, superior, nunca menos que los demás, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la percepción, el juicio, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo dejar de criticar y juzgar? Pues es tomando conciencia de que, de mi ser, bueno, mi ser auténtico, mi esencia, que es de amor incondicional, y la toma de conciencia de aceptarme tal y como soy, ¿no? Es lo que sigamos cuando fluyes, ¿no? Es un poco también, es cuando cambias tu percepción a una conciencia de unidad, cuando te das cuenta de que, en realidad, esta competencia, esta rivalidad, es creada por tu ego y que, además, es que no vale para nada. Realmente, criticar y juzgar, lo único que te vale, pues es a lo mejor, pues, bueno, pues a lo mejor que a trascender la información de alguna manera, ¿no? O sea, pero realmente es para que en algún momento llegues a darte cuenta de que estás viviendo en un mundo, digamos, muy limitado y que tienes que subir la percepción, ¿no? Bueno, pues es eso. Si tú te aceptas a ti mismo, si tú te amas, si tú tienes una buena autoestima, no vas a necesitar de proyectar en el otro. Si acaso, pues, siempre es hacia ti mismo, porque no, digamos, no merece la pena juzgar ni criticar, porque realmente es vivir en la conciencia dual y es vivir en el ego, ¿no? Y eso lo único que te produce realmente es sufrimiento, ¿no? Que, bueno, que en algún momento, pues, tendrá que ser trascendido, que sea para aprender, ¿no? Porque la vida, al final, a lo que te resistes persiste, ¿no? Entonces, eso, se trata de un cambio de percepción, de saber que somos amor incondicional en esencia y llevar, digamos, una percepción mucho más elevada, ¿no? De que realmente, pues, no tenemos la necesidad realmente porque todos somos uno, ¿no? Lo que pasa también es que muchas veces no sudamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con el ego, porque el ego se está autoexigiendo todo el tiempo, el ego quiere, digamos, la competencia, la superación, ¿no? Y aquí es un poco también parte de lo mismo, es aprender a fluir, aprender a aceptarme, aprender que somos seres espirituales en una experiencia terrenal, en un cuerpo físico, y que nuestra esencia es de amor incondicional, ¿no? Entonces, es por eso por lo que mucha gente, con incluso problemas físicos, se acepta, ¿eh? Tiene compasión de sí mismo, se ama a sí mismo y es feliz, mientras que hay otra gente que a lo mejor con muchas más posibilidades y mucho más, pues, posibilidades o capacidades por una pequeña cosa, se amarga la vida, ¿no? Y es por eso, es porque no sabe fluir con la vida y porque no se acepta a sí mismo. Entonces, muy importante la aceptación. Y, bueno, pues, yo un consejo también que os doy, ¿no? Eso lo que nos va a hacer es tener una gran compasión hacia el prójimo, aceptarlo, porque sabemos que todos somos uno, ¿eh? O sea, hay un cambio de percepción más elevada, una conciencia de unidad, ¿no? Entender que todos somos uno, que formamos parte del universo, de que en esencia todos somos ese grano de arena dentro del universo, esa ola dentro del mar que es el universo y que todos, en esencia, somos amor incondicional, ¿eh? Y que tú eres yo y que yo soy tú. Entonces, cuando comprendemos eso, pues ya no, ya pasamos a, digamos, a la aceptación, a la compasión del prójimo, a verlo con amor, ¿no? Porque todos somos eso, ¿no? Y luego también una cosa que es muy importante, pienso yo, es el juicio, dejar el juicio, o sea, cuando tengas un juicio, un malestar o eso, dejarlo, si quieres, bueno, pues dejarlo en manos del poder superior, ¿no? Llámalo como quieras, Espíritu Santo, Dios, la naturaleza, el universo, el ente supremo, la vida, llámalo como quieras. Cuando tengas un juicio, un malestar, una crítica que realmente te esté molestando, ponlo en manos del universo, déjalo en manos de que, bueno, pues, tu capacidad es limitada, entonces déjalo en manos del poder superior, ¿no? Y eso te va a hacer mucho, mucho bien. O sea, es también lo que se llama expiación, yo creo que también se puede llamar expiación, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, simplemente que cuando, que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, pon la mano en el pecho, en el estómago, si quieres, y diga, mira, ya no puedo más, lo que sea, tengo este juicio, lo acepto, bueno, pues, lo dejas en manos, o sea, que se haga tu voluntad, lo dejas en manos del universo, ¿no? Y entonces eso te va a dar muchísima, muchísima paz, es ahí cuando dejas el control también, dejas el ego totalmente, lo dejas en manos del universo, del poder, el ente, digamos, el campo cuántico, llámalo como quieras, ya te digo, para nombres no, eso es lo de menos, bueno, lo que entendamos como ser superior, ¿no? El orden supremo, ¿no? Y lo dejas en, digamos, que se haga tu voluntad, y, bueno, pues, estamos cocreando, entonces, pues, tú ya has hecho lo que has tenido que hacer, y ahora dejas que, que el universo, o el orden supremo, haga, pues, ponga las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, como ya os digo, es un cambio de percepción, para dejar de juzgar, primero, entender que, bueno, que son más expectativas y más creencias creadas por la sociedad, por la familia, por la cultura que tenemos, entonces, entender que, eh, lo que tenemos que hacer es, eh, es amarnos a nosotros mismos, volver a nuestra esencia de amor incondicional, que es lo mismo que elevar nuestra percepción a la conciencia de unidad, ¿eh? Entonces, con mucho amor, con mucha autoestima, eh, no va a hacer falta criticar a nadie ni juzgar, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que va a hacer, digamos, que tengamos compasión por el otro, que veamos, eh, las cosas de otra manera, que se nos abra la percepción, eh, nos va a bajar la ansiedad, el estrés, las ganas de compararnos, y bueno, y si aún así persiste el juicio o la crítica, deja las manos del orden supremo, o sea, que se haga su voluntad, así os lo digo, yo a veces también lo hago, cuando a veces estoy muy aturdida por algo, algo que me preocupa mucho, y no sé cómo resolverlo, digo, bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? También hay ejercicios por la noche, eh, meditar, respirar, bueno, todas esas cosas ayudan, pero, eh, lo más importante es tener un cambio de percepción, y eso lo puedes hacer, eh, meditando, pensando, y elevando tu conciencia. Bueno, pues muy bien, entonces espero que te haya dado respuesta a tu pregunta, yo también te digo que es muy importante trabajar con el cuerpo a nivel de respiración, cuidarse bien el cuerpo a todos los niveles, descansar, comer bien, dormir, buenísimo, meditar, hacer, es tener una vida activa, o sea, todo lo que sea en armonía, estar en armonía cuerpo y alma, va a ser muy, muy positivo, ¿no? y, y entonces, pues cuando tú estás bien, cuando tienes menos estrés, cuando a nivel físico también estás bien, vas a también estar bien a nivel espiritual, ¿no? Es una, digamos, una respuesta holística, porque es así, bueno, pues nada, entonces, si os ha gustado, dadle un me gusta, también podéis suscribiros al canal, luego, luego, podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, mislopezevens, o en mi blog, mislopez.se, o mislopez.es, nos vemos, nos vemos. ¡Gracias!